El Foro Gastronómico Internacional de la PAPA es una parte importante de esa estrategia, por eso digo que no es simplemente una idea que recibimos y que ponemos en marcha, sino que tiene vocación de continuidad porque está en el eje de esa apuesta que hacemos por esos tres elementos, y en particular en este caso por la PAPA, que como ha dicho el Director General, se ha trabajado muchísimo en el pasado, con la recuperación de variedades tradicionales, el trabajo que hizo en su día, y la culteza, con la implantación de la denominación de origen, un trabajo que también se hizo coordinadamente con la comunidad autónoma, y ahora con la posibilidad, como ha anticipado también el Director General, de recuperar canales de comercialización para las PAPA antiguas fuera.